Aguamarina Aguamarina Quise ser mío todos tus gestos, tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, me causa daño Te he querido engorrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Te he querido engorrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Amor, amor